un buen mensaje, un mensaje de alguien que luchó contra la adversidad y llegó a lo más alto y hoy se consagra como uno de finalistas. No vaya a ir siendo Sergio Mayer. Ándale. No, por favor. Y da su opinión de si es justo que haya llegado a la final. Y es justo, claro, el Tata Forever, con el Tata, nada nos faltará. Vamos a escucharlo. Ven. El Tata, le preguntaron, le preguntó la jefa, si este, si era justo. Pues yo te puedo decir que a mí no, tú lo sabes que a mí no me gusta hablar de justicia, pero yo de estado estuve nominado todas, casi todas las semanas, a excepción de una, creo, y tuve el gran honor de estar nominado con todos los del Team Cielo, este, y el público me dio el gran placer de que fuera regresando yo a la casa, uno por uno, y para mí, el que, el que haya sucedido eso, y que haya yo estado con uno por uno del Team Cielo, marcó algo muy importante dentro de la casa de los famosos, dentro de mi vida, porque el público hizo esa diferencia, entonces. Una historia de vida, que haga un libro. Si de por sí ya era insoportable ahora. ¿Qué opina el Team Cielo? No, si de por sí ya era insoportable el señor ahora, con esa seguridad. Por favor, por favor, aquí el porrista del Team Cielo, por favor, que viene de España. Ahora que lo diga sin llorar, este, Sergio, que lo diga sin llorar. Opinión de, tengo que poner orden, opinión del porrista del Team Cielo. Sí, pues, la verdad sí tiene su mérito haber regresado en todas esas nominaciones, pero, ah, ya, si de por sí el señor ya se sentía muy seguro, ah, sí va a estar, pero en quinto lugar yo pronostico que va a llegar a la que va a llegar a la